Hey que onda gamers, aquí les habla el ZGamer, bueno chicos el día de hoy les traigo este addon que se llama Furniture Craft Y bueno, este addon lo que nos agrega es básicamente cosas para decoración a nuestro nuevo mundo, bueno a nuestro mundo de Minecraft Ok, no se que hace aquí, vale, una cosa que nos agrega el addon son que nos agrega un huevo de spawner de, bueno pues, personajes se podría decir Como vemos aquí ya puse algunas cosas del addon, por ejemplo esta sombrilla, estas sillas de playa, no se realmente como se llaman Por la parte de acá he colocado un trampolín, he puesto columpios, otro tipo de trampolines, vale Realmente creo que este addon se ve súper bien, a nivel de decoración porque realmente no es como que tenga una utilidad Pero si estéticamente se ve bien, por ejemplo aquí coloqué un sofá, en la parte de acá puse un televisor y un mini sofá Por la parte de la cocina puse unas cuantas sillas, puse una mesita y puse pizza Al nivel de la cocina la verdad me agradó bastante, por ejemplo aquí tenemos un horno de microondas que se ve muy bien La verdad a mi me gusta como se ve, aquí tenemos un refrigerador, por la parte de acá tenemos una mesita con una licuadora No se que es esto, este es un pedazo, una hamburguesa y va a ser un pedazo de pan Y aquí tenemos, bueno, un cuchillo para pues cortar fruta o verduras y esas cosas En la parte de acá, en los huevos de spawner por ejemplo, vamos hacia acá, donde esta, aquí esta En la parte de abajo tendremos todo lo que nos agrega este addon como vemos la verdad Son bastantes cosas como por ejemplo una bañera, microondas, una silla gamer, estatuas, bueno, esta que es de una tumba Y bueno aquí tenemos todo lo que nos agrega este addon, la verdad es que a mi me agrada bastante eso Por ejemplo por la parte de acá arriba, coloqué unas cuantas cositas más del addon que la verdad se ven bastante bien Uy, no, era aquí, aquí tenemos una estantería de armas, bueno de armaduras que la verdad a mi me gusta como se ve Aquí tenemos una laptop que puse, aquí tenemos una consola de juegos con pacman Aquí tenemos una estatua de creeper, una sillita y un árbol de navidad Vale, por ejemplo, si nos queda la figura de este lado y queremos que mira hacia enfrente Básicamente solo tenemos que ir e interactuar para que la figura rote con nosotros Es algo bastante sencillo Bueno, para los que usan los controles es, bueno, básicamente nos tenemos que acercar Y donde nos sale la opción de rotar, ahí le vamos a dar Y giraremos hacia donde queremos que esté viendo la estatua, la figura o bueno El, no, como decirlo, el mueble Que nos interese, como vemos aquí ya cambié del lado de acá Como repito, a nivel decoración se ven bastante bien porque realmente no es como que tengan un gran uso o algo así Por ejemplo aquí puse una silla de estas No la podemos ocupar, solo nos sale la opción de rotarla Y bueno, no nos podemos sentar en ellas Lo sigo repitiendo, a nivel de decoración se ve bastante bien Eh, yo soy ZGamer, nos vemos en un próximo video El link de descarga lo encontrarán abajo en la descripción Ya saben que deben suscribirse, darle like Y bueno, no sé por qué lo digo, sí sé que lo van a hacer Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!